3, 2, 1 Hola chicos Nuevamente ya por aquí Trayendo otro video más Al canal papá Chicos, esta vez les traemos Nuestra primera plantilla Del FC Mobile Papos Nuestra primera plantilla Del FC Mobile, chicos La hemos estado arreglando Con un par de cositas, con jugadores que nos salieron Y vendimos, y en conclusión Hemos quedado con esta plantilla Que les vamos a mostrar ahora Más un par de millones Estamos pensando en hacer fichajes, pero estamos probando Primero este equipo para ver que tal nos va Y nos ha gustado como nos ha ido El resultado, la alineación y todo Hasta el momento esta es la plantilla que tenemos Así que es la siguiente Aquí tenemos Y señor Una cosita que me he dado cuenta Que en este FIFA Otra vez la cagué En este FC Los jugadores tienen que estar Exactamente en su posición O si no, bajan Mucho de rango Porque miren Grilich Es extremo izquierdo Y como lo coloqué De mediocampista izquierdo Bajó de Media 89 A media 71 O sea, bajó 18 puntos de GRL Increíble Pero de igual sigue riniendo bastante bien Así que no le veo mucho Mucho Mucha pérdida Y tenemos ahí Estamos de lateral derecho A Cap de Vila Que hasta el momento ha rendido Si siento que le falta un poco Pero lo tenemos ahí Hasta el momento Nos hemos podido conseguir laterales Derecho Y estamos en ese proceso Tenemos como mediocampistas Este tridente Brutal 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 Se los digo chicos Gerard Ahí tenemos a Xavi Que es una bestia Una locura Aquí vemos al señor Xavi Con el número 20 No le hemos cambiado Número a nadie Todavía Estamos utilizando La equipación Brasilera Esta Miren las stats Pases 98 Chicos Regate 95 Es una locura Es una locura Este Xavi Es buenísimo Me salió un sobre Pueden verlo En el video anterior Que es buenísimo Gerard Que lo sacamos En como fundador Del FIFA Ese si era FIFA Del FIFA Mobile Ahora en FC Nos lo dieron también Y al señor Papelito Ramírez Que tenía muchísimas ganas De utilizar Esta carta Porque me hace mucha ilusión Ya que no lo había visto Ni siquiera Ni en el Ultimate Team Ni acá Es una carta nueva Que metieron Como héroe Y con héroe La verdad es que Me gustaba mucho Como jugaba este jugador En el Chelsea Era muy bueno La verdad que si Era muy muy bueno Y no se Quise probarlo Porque me parece Que es un muy buen MC Y la verdad es que Va bien chicos Va muy bien A mi me gustó Muchísimo esta carta La defensa Está muy bien Como les digo Lo único que flaquea A Iscap de Vila Fernando Hierro Pensé que iba a ser Muy lento Pero la verdad es que Va muy bien Tiene mucha potencia David Ni Kunde Ni se digan Chicos Van muy bien Estas dos cartas También Hasta el momento No he logrado Descifrar Como subirle El GRL Pero también En ese proceso Aquí en la banca Tenemos al señor Son de 82 Que nos salió En el sobre De 82 asegurado Colomoni Que es buenísimo Loco Buenísimo Y muy rápido Ese Colomoni Como recambio De segundo tiempo Es buenísimo Tenemos a Moncoco Porque Nos gusta más Esta carta Pero Colomoni Siento que es un poquitico Mejor que Moncoco Además que es más rápido Tiene más skills En fin Va muy bien Pues chicos Presentándole a la plantilla Vamos a ver un partido Para ver que tal nos va Así que vamos allá Let's go Bueno estamos aquí Vamos a jugar un poco De cara a cara Tenemos 3 victorias 5 victorias Y 3 combos Hasta el momento No tenemos derrotas Estamos de puesto 427 mil Por el momento Por el momento Así que vamos allá Nos toca contra González González que tiene 102 de GR 102 de De copas Perdón 102 En 102 mil Ahí sale el equipo A la cancha Chicos Nuestro equiparro Con la 4-1 4-1 Ok Y arriba Tiene buen equipo Se ve que saca Buenos fundadores En el FIFA Vamos allá Con Moncoco Gerard Xavi Sar Sar va para cambio Cómo juega este equipo Cómo juega este equipo Cómo juega este equipo De lo lindo Lindo Cómo juega este equipo Cómo juega este equipo Uy 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 Casi Llegamos bien Tocando bien Cierto Vamos 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 Conde eso Bien Presión Ay Vale Sar Que haces allá Sar Que haces allá Sar Uy Vamos papelito Recupera esa Vamos papelito Papelito Ramírez Donde estás Uy 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 Se fue Leo Se fue Leo No 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 Coño No puede ser Que el primer partido Que vamos a grabar Para subir Vamos a perderlo No jodas No he aprendido A defender todavía Se me hace difícil Todavía No sé todavía A defender Pero bueno Hacerá papelito Bien Hacerá papelito Hacerá papelito 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 Ahí está Esto viene siendo También una review De papelito Que celebración Épica Épica papelito Épica papelito Ramírez Crack de cracks Que pase loco Que pase de Munkoco Skills Y golazo Definición Con la pierna Menos Avis loco Bien Bien Partido empatado Esto es lo que me gusta De esta información Que a pesar de El jugador ser MCD Y estar posicionado Como MCD Sube al ataque Acompáñame un coco Siempre Miren Miren Este equipo Como toca Presiona Ahí Gerard Vamos a Gerard Eso Papelito Crack Vamos 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 Eso Hacer Hacer Amun Coco Nuevamente Excelente Bien Uy No alcanzó Presiona 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 Vamos Uy No Uy No Davis Vamos Un de Eso Defiendo Mal Defiendo Super Mal Loco Super Mal Estoy Defendiendo Loco Otro Gol De Munkoco Paso Al lado Del rival Y mira Pasé Al lado Del rival Dos veces Y di Vuelta Y no le quito El balón Creo Que aquí Es más Automático Defender Hay que Ingresar Y quitar El balón Creo Que es Más Automático Menos Automático Perdón Es más Manual Pero vamos Allá Ahí vamos Aprendiendo Vamos a ver Si sin Automático Lo quita Pues sí Pero va Como que Muy Agresivo Muy en la Carrera Ahí No te muevas Cap De Vila Salimos Eso 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 Xavi Excelente Que pase Vamos Cap De Vila Saca La Casta Saca La Casta No 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 Cap De Vila No Vamos Papelito Eso Ese Ramírez Buenísimo Loco Será Xavi Uff No se Filtró Bien Ese Estupiñán Que Loco Versión Ey Kunde Eso Papelito Está en Todas Loco Eso Brayama Un Coco Un Coco Xavi 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 Uy No Cómo Va a empezar A sonar Ahora Alarma Cómo Empiezas A sonar Ahora Me Desconcentraste Cómo Suena Ahora Alarma Cómo Suena Coño Ay Loco Me Desconcentré De un Todo Loco Muy Desconcentrado Entra Gerard ¿Quién Le dijo A Gerard Que Entrara Yo no Le dije Que Entra Vamos Vamos Eso Gerard Vamos Gerard Uy no Xavi Bien 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 Vamos Que se puede El empate Se puede El empate Esa nueva Skill Me gusta La que es Hace la mague Tipo Cristiano Ronaldo Me gusta Me gusta Mucho Vamos Llegar Presiona Cambio En la defensa Y la verdad Es que Chicos El juego La jugabilidad Es totalmente Diferente A como venía Haciendo En los FIFA Es un poco Más Lento Más Realista Más Difícil De hacer Gol Porque Ahora Los porteros Tapan Más Tapan Más La verdad Que Si Y pues Nada Chicos Espero Les haya gustado El video Ya saben Dejen Su buen Like Suscríbanse Nos vemos En la próxima Bye Bye